Hola Youtube. Voy a enseñaros como trucar vuestra calculadora científica haciendo que se vean caracteres y píxeles al azar en la pantalla de vuestra calculadora. ¿Qué hay que hacer? Primero debes encender tu calculadora, cosa que está bien clara y a continuación pulsar mode, 3 para red, y 1 para lean. Una vez hecho esto, en la pantalla de la calculadora escribes 0 y presionas el botón de T, es decir, el botón M, unas 40 veces. Cuando te aparezca en la pantalla un letrero que dice Daddy Full, y luego al presionar otra vez, aparece un menú que dice Edit of OESC. Lo que haremos es seleccionar la opción 2, ESC, y volver a la pantalla normal. Luego pulsamos el botón arriba del control de replay, y escribimos 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3. Todo el rato hasta que llegue al límite de caracteres sin equivocarte ni una vez. Tiene que terminar en 3. Una vez hayamos terminado de escribirlo, pulsamos igual 2 veces y seleccionaremos esta vez la opción de Edit of, pero pulsando 0 previamente. Nos aparecerá un error, pulsamos izquierda y nos daremos cuenta que aparecerán muchos caracteres sin sentido que no hemos introducido. Lo que haremos es presionar izquierda para situar el cursor hasta lo que hay justo después de lo que hemos escrito, es decir, de los unos y los treses, con mucho cuidado. Cuando esté el cursor detrás del último 3 escrito, pulsamos el botón SHIFT y lo complementamos al botón DEL, para que cambie el estilo del cursor. Ahora presionamos continuamente el botón DEL, hasta que veamos que el cursor llegue hasta el inicio. Con mucho cuidado. Ahí casi lo tenemos. Cuando llegue el cursor al inicio, presionamos otra vez el botón DEL, y volverán a aparecer extraños caracteres en la pantalla. Visto esto, sin mover el cursor, presionamos los botones DEL, y 9 4 veces. Cuando lo tengamos hecho, pulsamos SHIFT INS, para volver a dejar el cursor predeterminado, y escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 veces. Ahora presionamos derecha para avanzar el cursor hasta llegar a un punto en donde hay, M's y P's separados del símbolo de fracción. Ahí está. Situamos el cursor sobre el primer símbolo de fracción que veamos, y pulsamos izquierda una vez para situarlo delante. Ahí, bien. Sin mover más el cursor, empezamos a pulsar esta secuencia de caracteres en este orden, y lo repetiremos 4 veces también. Los caracteres son C, punto, P, punto. Bien, ahora seguiremos avanzando el cursor con el botón derecha hasta encontrar los siguientes caracteres, LOG, ESPACIO, SHORT. Situamos el cursor sobre el espacio, y añadimos el símbolo POR, de multiplicar. Haciendo esto vemos que el cursor se ha movido hacia los números que hemos escrito antes. Ahora sin mover el cursor, pulsamos SHIFT, INS, para volver a cambiar el estilo del cursor, y pulsamos el botón 9. Y veremos por fin el fenómeno que estabais esperando. El efecto Matrix. Gracias por ver este vídeo y lo siento por la mala calidad del vídeo. Hasta pronto.